La alimentación La alimentación también es como muy importante. Yo soy asturiano, todos los asturianos te puedes asegurar que comemos bien. Yo camino bastante, antes corría, ahora ya no camino. Para mí es muy importante dormir y es verdad que la vida del actor muchas veces es nocturna, pero para mí dormir ocho horas es fundamental. El aguacate, es que me encanta el aguacate. Siempre tengo aguacates en mi casa y si no lo desayuno lo ceno. Me encanta el huevo y al menos me siento bien, siento que es sano y lo utilizo un montón. Mira la chía, me encantan las semillas de chía y se ríen muchas veces amigos y amigas de mí. Ahora mismo estoy viviendo en Madrid pero siempre he vivido en Barcelona y me encanta irme por la Barceloneta, correr, voy a todos lados en bici. Casi cada día salgo a correr una hora. Hago ejercicios, hago tablas de ejercicios en casa. Bueno, me gusta muchísimo escribir, entonces creo que es mi fuente principal de encontrar mi paz. Hago terapia una vez a la semana y eso me ayuda bastante. Me parece que es muy importante estar bien rodeada, tener a las amigas y contarles y tener relaciones reales. No, bueno, tengo algunos años de terapia hechos. Trato de transitar los momentos, no sacármelo de encima.